Debe intensificar la Federación Mexicana de Fútbol visoreos de nuevos talentos en estados del país como Quintana Roo y no centralizar estas búsquedas de nuevos jugadores, aprovechando las épocas de bonanza que tiene en la actualidad dicho organismo deportivo, invirtiendo los millones que han logrado reunir en las nuevas promesas del fútbol nacional. Esto fue declarado por el exseleccionado tricolor Misael Espinosa, quien fuera parte del equipo que representó a nuestro país en el Mundial de Estados Unidos 94, manteniendo una carrera exitosa y limpia como centro delantero en los equipos Monterrey, Chivas de Guadalajara, León y Querétaro durante 21 años. Además, el futbolista Orindo de Nayarit destacó la importancia de que los niños y jóvenes se vayan formando una vida pegada a alguna disciplina deportiva que les permita tener un desarrollo más sano y fuera de situaciones de riesgo en adicciones o violencia, y que con el esfuerzo adecuado podrían ser detonados a nivel profesional. El exdelantero tricolor impartió esta mañana una clínica de fútbol a más de 50 niños inscritos dentro del programa deportivo vacacional Baxlop Palalop, que el municipio de Solidaridad organizó y en donde el presidente Filiberto Martínez recibió al veterano delantero.